La volteamos, ponemos el pulver en medio y vamos a sacarle como pellizquitos. Ah, son pellizcados. Y la vamos a poner. Esas no van barnizadas. No, ya no. Esas sí van barnizadas, ¿no? Ya no. No por el azúcar, ¿verdad? Por el azúcar. Ya no van a ver si se eriza. No, ya no. No, ya tiene el azúcar. Sí. Vamos a hacer aquí los de nuez. Ah, besitos de nuez. No. No sé si los vi con nuez vuelo o así. Los vi así grandotes. Extendidos. Delgados, grandes. Como galletas. Como las que trajiste, ¿no? Las galletas. Pero no tan grandes. No tan grandes, un poquito más gorditos. Sí. Se le puede poner cualquier semilla. Luminasa. Cualquiera. Sí. Porque ya ve que hay unas galletas delgaditas. Sí. Las que tenía ahí ahorita. Ah, pero es en el rodillo. Y esas galletas, ¿es la misma masa, Cher? Esas galletas. Esas galletas que tiene. Es un poco diferente. Es diferente la masa. Es un poco diferente la masa, sí. Ah, ok. Es que estas las vendía mucho más. Las pedía por caja y las vendía. Ajá. Sí se vendía. Sí. ¿Y ahora si no hay nada ya? No, las compro por caja y las empaqueto en veinticinco. Ya va a ser para la... Bueno, veinticinco pesos por veinticinco pesos. Así va a ser ya la siguiente clase. Y sí, las vendía bastante. Pero como ya está en esto, me hago una cosa a otra porque no rindo. Ay, sí. Dice, uno quiere comer y la amper y no se puede. Así estoy yo. Sí. Así era la que usted ve más o menos. Pándele así. ¿Y ahora quiere semillas? O con la pura no es una panada. Ya se dice ayer, ¿no? Pues, no sé.